Música Bienvenidos a un programa especial de la Foclan Island o Malvinas. Una mirada profunda sobre el pasado, presente y la lucha por un futuro de un archipiélago en disputa por su soberanía. Música I don't care if Monday's blue, Tuesday's grey and Wednesday too, Thursday. I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Monday you can fall apart, Tuesday, Wednesday, break my heart, or Thursday. En la Foclan hay 3.000 habitantes, el 75% de ellos vive en Stanley, el resto de las personas vive en el camp, término utilizado por los locales para el campo y los asentamientos alejados. El 54% de los pobladores actuales nacieron en las islas, un 25% son de origen británico. Música Bajo los términos de la Constitución de la Foclands, 8 miembros de la Asamblea son elegidos cada 4 años. La Asamblea Legislativa está constituida por un presidente e incluye dos miembros, el Director General y el Secretario de Finanzas. El Fiscal General y el Comandante de las Fuerzas Británicas Islas del Atlántico Sur también tienen derecho a asistir a las reuniones de la Asamblea Legislativa. El presidente es un cargo no electo, escogidos de la comunidad, miembros de la Asamblea. Cada año los miembros electos de la Asamblea Legislativa eligen a tres de sus miembros para el órgano normativo del gobierno, el Consejo Ejecutivo, que está presidido por el Gobernador. El Gobernador es el representante de la corona británica en las Foclands y actúa en nombre de su majestad. El Consejo Ejecutivo se reúne normalmente cada mes, pero más a menudo si es necesario. Desde 1982 las islas son económicamente independientes de Gran Bretaña. En todas las áreas, excepto en defensa. En este sentido, el costo para el Reino Unido representa menos de la mitad del 1% anual del presupuesto general de defensa británico. En el aeropuerto Mount Pleasant se encuentra la base militar, donde hay 2.000 militares. Los vuelos son semanales y están a cargo de una empresa chilena. La pesca es la principal actividad económica de las islas. El 75% de lo que se extrae del mar son calamares, que se exportan a España, Francia, Grecia e Italia, entre otros países. La criobina continúa siendo importante. En los últimos años se ha acelerado la diversificación. Un matadero, construido de acuerdo a los estándares de la Unión Europea, proporciona carne para exportar. Aproximadamente hay 500.000 ovejas en toda la isla. Un 79% de la isla utiliza el querosén como fuente de calefacción central y esta cifra se eleva a 90% en Stanley. Para cocinar, el 53% de la población utiliza la electricidad y un 39% recurre al gas. En el campo, el 77% utiliza esta fuente de energía para cocinar. El 40% de la energía que se usa en Stanley proviene de las turbinas eólicas. La tasa de desempleo es de 1%. Casi el 20% de las personas tiene más de un empleo. El índice per cápita es de 40.000 dólares y el índice promedio de salarios es de 30.000 dólares al año. La moneda de la Fockelands es la libra. Su valor equivalente es la libra esterlina, moneda legal también aceptada en todo el territorio. El único banco que funciona en las islas es el Standard Chartered, que abre de lunes a viernes. La comunicación es el único servicio privado en las islas. Debido a esto, los costos son extremadamente elevados. Por ejemplo, la conexión a Internet de 1 GB por mes cuesta cerca de 2.000 pesos uruguayos. En 1998 se perforaron 6 pozos al norte de las islas, con un resultado de una gran riqueza de datos geológicos. Estos pozos mostraron la presencia de una riquísima roca madre de origen orgánico, que podría haber generado hasta 60.000 millones de barriles de petróleo. Gracias por ver el video.